de lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo de lo que te has perdido yo con tanto fuego y tú pasando frío de lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo de lo que te has perdido yo con tanto fuego y tú pasando frío romántica anoche me sentí romántica no sé si el frío de la luna o esa canción que tú cantabas romántica sintiendo como si volara y creyendo imaginaria en mí tu cabeza sobre mi almohada de lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo de lo que te has perdido yo con tanto fuego y tú pasando frío la noche de anoche por no estar conmigo de lo que te has perdido yo con tanto fuego y tú pasando frío romántica romántica anoche me sentí romántica no sé si el frío de la luna o esa canción de lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo de lo que te has perdido yo con tanto fuego y de lo que te has perdido yo con poco lo que te has perdido yo con tantas con tanto fuego y tú le gusta o no le gusta a ver pero las palmas no las escucho y por allá porque no aplauden mírale, mírale de lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo de lo que te has perdido yo con tanto fuego y tú yo con tanto fuego y tú yo con tanto fuego y tú pasando frío y tú y tú y tú y tú do y tú y tú Gracias.